Yo, 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 señor Gil Pérez, ¿ese es su nombre correcto? Buenos días, por favor, todos de pie, ingresa la doctora María Laura Guajardo. Quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gil Pérez, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala. No, 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 no.